Mi nombre es Sergio Angulo, o Chef Checo, como varios me conocen. Yo soy graduado ya titulado en Único, estudié en Autónoma de Guadalajara, titulado en España, me fui como a terminar de graduarme y pulirme en restaurantes allá de Estrellas Michelin y todo. Regreso y empiezo a cocinar desde abajo, desde Cocinero B, Cocinero C, la base. PizzaWay ya lleva aproximadamente 5 años de su primera generación. El concepto nace obviamente por la necesidad de crear algo nuevo, innovador entre cuestiones de pizzas, pero mexicanos también. Y como abro PizzaWay, obviamente tengo un tío que es italiano, él más o menos me ayudó, me dio la receta, empezamos a coer. Yo viéndolo aprendí porque yo no sabía nada, digo, hay que empezar desde cero. Entonces, estamos viendo con su experiencia que tenía y yo le acomodo algo a los ingredientes aquí mexicanos, lo que va viviendo. Las ideas sobre el menú o el concepto de las pizzas, los nombres. Los nombres los vamos haciendo sobre los ingredientes, tratando de utilizar algunos lenguajes coloquiales mexicanos que tenemos. Como a mis tíos italianos se les hacía chido, así como, ah, mira, esto se oye bien, esto se oye bien. En PizzaWay manejamos alrededor de 30 pizzas diferentes, un poquito más, más las entradas y todo. Lo chido de con nosotros es que pueden pedir mitad y mitad, entonces puedes armar hasta 60 diferentes pizzas, armarlas como tú quieras. Todos los ingredientes son frescos, todos los ingredientes los hacemos al momento, guisamos algunas cosas en nuestra parrilla y todo, entonces está bastante interesante. Todas son del mismo tamaño para que nos quitemos de los problemas de que, no, no, todas son del mismo tamaño. Nuestra masa es delgada y crujiente. Nuestra barra de bebidas en PizzaWay también manejamos bebidas frappé, tanto como smoothies, malteadas. Manejamos nuestra cerveza de la casa, manejamos cervezas artesanales, cervezas también de los tipos comerciales y algunos preparados más intensos con cremas de tequila o algo así, ya que debido a que en PizzaWay manejo y tengo un socio que es maestro tequilero y sabe de bebidas y todo. La selección del equipo fue muy importante, hicimos pruebas en hornos de piedra, las cuculitas, probamos varios equipos que nos prestaron antes de decidir por esto. Elegimos entonces lo que es el horno y mesa, debido a que es práctico, fácil de instalar, en costo nos salió muchísimo mejor, eso es muy importante, y en resultado final el producto salió óptimo como lo queríamos nosotros. Si hacemos nuestra masa, encendemos y precocemos nuestro horno de mesa, lo dejamos precocer, en lo que preparamos la masa, dejamos la masa temperar, en lo que estamos poniendo la masa tenemos una barra fría, montamos los ingredientes, tenemos así, llega el pedido, empezamos a estirar la masa, ponemos salsa, queso, el ingrediente que vaya a querer el comensal, el horno está a 300 grados, que es lo óptimo para cocinar nosotros, ya, armamos la pizza, la ingresamos al horno. En cuatro minutos sale la pizza. Entonces me tardo a veces yo más en prepararla que en lo que el horno la cocina, es como conociendo el horno y viendo las posibilidades que tiene, con los años he visto, a ver, vamos poniendo esto, este, y lo vamos desarrollando, y es a prueba y error, pero sí, definitivamente ya puedo sacar un corte buenísimo, con una cazuela, las pastas y el gratinado perfecto, las papas o algunas entradas totalmente en el horno, hasta panelas asadas, se pueden meter ahí, o sea, experimentando y tratando. Yo junto con mi socio dijimos, podemos sacarle más provecho al horno. Ahorita estamos viendo que la tendencia en pizzas también es la napolitana. Investigando y todo, pues dicen que solo lo puedes lograr en ciertos hornos, y yo dije, no, yo lo puedo lograr en mi horno. Entonces, haciendo nuestra masa, preguntando también a algunos chefs y todo que nos orientaron, en Pizza Güey ya puedo lograr hacer una masa de, una pizza napolitana, porque me puede rebasar los 350 grados, dejándolo bien tapado el horno, a 350 grados, se cocina perfectamente y queda en su punto. La pizza napolitana básica es una pizza muy suave y tiene aire en lo que es las orillas. Son pizzas más pequeñas, una salsa especial de jitomate pelati y jitomate italiano, ponemos que es normal y lleva básicamente albahaca o los ingredientes de preferencia. Tiene su grado de dificultad, sí lo tiene, porque es otro concepto, otro tipo de pizzas, a diferente a las que puedes manejar en este horno, pero ya lo podemos lograr con el horno de A350 y aquí en Pizza Güey pues ya lo vamos a tener. El horno, garantía, tengo seis años con él. No le he hecho nada, no se movió nada, no se ha desgastado para nada. Lo he movido de lugar, he cambiado dos veces de locación, en transporte y en guardado no hay ningún problema. La verdad, ellos mismos también me vinieron a instalar, ellos pusieron todo, me dicen, oye, el mantenimiento de las llavecitas y todo, también me lo pueden dar. Dentro del mismo equipo de InMesa, con el paso de los años he visto que también el horno, como dirá, tenemos la campana, ellos mismos manejan una campana, yo la pedí mandada, me la pusieron especialmente para la acomoda de mi cocina. Es una campana de tres metros con el motor y todo eso, súper esencial, porque ahorita para el calor, entonces absorbe lo que es el calor del horno, calor de freidora, el calor de la plancha y calor de la estufa. Y recomiendo ampliamente lo que es el trato con InMesa, yo sí compro los productos de ellos, también venden ellos otro tipo de equipos, tanto refrigerados como otras cosas, también me apoyan en eso, insertos, bowls, hasta las tablas y los cuchillos, pues de ahí también los saco. PizzaWay estamos ahora atacando el sur, estamos acá en, por Tlajomulco, de hecho en Tlajomulco, Ramón Corona, 750. Estamos abiertos de martes a domingo, desde la una y media hasta las once. Fines de semana nos quedamos a las doce, porque se presta más a tomar un poco más de cervecitas, entonces los invito a venir aquí a PizzaWay, me gusta una muy buena pizza con un sabor especial y con ingredientes 100% mexicanos y con equipo también 100% mexicano y de alta calidad.